en las manos de la jugadora Jessica Teseira quiere ahí la levantan le entregan para Catanio Catanio que lanza la pelota para la jugadora Jiménez quiere su try Jiménez try 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 para las piratas del rugby femenino ahí try para Corsario que solo por ahora está ganando 5 a 0 try de Corsario nuevamente justo en el mismo lugar de donde apoyaron anteriormente y ahora las piratas están ganando 10 a 0 ahí está Paula Varela va a poner la pelota en el espacio aéreo de la gente del combinado y quien la recibe Medina Medina ahí está pone la pelota en la formación la saca Paula Varela vio el vio el cajón rompe el cajón le aplica velocidad a maga y para adentro va para afuera sigue corriendo Paula Moreno va por su hack trick quiere try quiere try 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 pirata para poner el partido 15 a 0 acá en la casa del Torito del Parque Germina gana Corsario 15 a 0 solo por ahora buscará sumar dos puntos más la jugadora Varela que creo yo que es la autora no la autora de 10 puntos hasta ahora eh quiere sumar dos puntos más pelota en el aire dos 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 puntos más para Corsario que ahora pasa a ganar 17 a 0 al combinado pide que se forme bien su equipo ahí está Ariadna soporta la presión del equipo pirata se le cayó la pelota para adelante a las jugadoras número 5 Fátima Cardoso ahí es crown final 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 de este segundo partido de TEN con el triunfo del equipo de Corsarios por 17 a 0 sobre el combinado integrado por jugadoras de bajo hondo de los alisos y de liceo rugby club rugby club rugby club Gracias por ver el video.